Creo que ahora sí que me iré. No sé por qué voy a hacer esto, pero voy a hacerlo ahora que puedo. Se ha quedado una. No me sirven de nada las rupias, deja de cogerlas. Vayámonos a la ciudad. He dicho vayámonos a la ciudad. Hay que guardar las rupias en el banco y toca hacer minijuegos. Muchos minijuegos en la ciudad del reloj. Esa rupia voladora está bien ahí. Hemos vuelto. Ahora, bueno, la careta del cerdo... No recuerdo exactamente. Creo que podías ver como trazas de olor o algo así. No, quieto. La cámara de fotos no la podemos guardar. No recordaba que poníamos la postura. Rápido, a buscar trufas. Busca trufas. Golismea. Seamos ofensivos. Olisqueando aquí al personal. Bien. Señor, señor. He oído hablar de una piedra y demás. Sí, 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 sí. Lágrima. Lo sé, lo sé. No te la voy a dar. No te voy a dar la piedra. Que no te la voy a dar. Que es para mí. Podemos ser un vulgar perro y olisquearle... Efectivamente, podemos olisquearle el culo al personal. Buen trabajo, Link. Vamos a guardar esto. Alguien puede ofenderse. Y no queremos que eso ocurra. Vale. Siguiente paso. Es de noche. No voy a hacer la carrera contra los críos de noche. Queda poco tiempo. Pero puedo... No recuerdo qué puedo hacer. Puedo ir a guardar el dinero para empezar. Eso sería una buena idea. Y dentro de nada va a ser el tercer día. En el tercer día tenemos cosas importantes que hacer. Todavía están aquí las vainarinas estas. No. Esto no es lo que voy a hacer. Primero voy a guardar mi dinero que me va a dar una bolsa de rupias más grande. Lo cual es cojono. Hablar con persona. ¿Qué quieres? ¿Necesitas algo? Toma todas mis rupias. Perdona, déjame echarte un vistazo. Ah, sí, Link. Recuerdo bien que ese jovencito le presentó 138 rupias. Claro que sí. Yo hice eso. Así que... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mucho. Toma. En serio es mucho, mucho, muchísimo. Bien jovencito, ahora mismo tengo 237 rupias. ¿Qué es esto? ¿Has ahorrado ya 200 rupias? Bien jovencito, aquí está tu regalo especial. Tómalo. Pananá, saco... Bolsa de adulto. Es sólo para adultos, sin embargo la puedes llevar. Así que permite reportar... Muchas rupias. Puedes llevar hasta 200. Qué bien. Justo lo que tengo. En realidad tengo más, pero no. Mira, no permite guardar... No permite guardar más rupias que la... No permite guardar más rupias que la antigua. Lleganla y trae todo lo que consigas aquí para depositarlo. Guay. Bueno, las rupias de todas formas con este tío están más a salvo que conmigo. Seguro que no se lo gasta en falopa ni nada. Apenas. Luego hay una comisión del 13%. Y yo, uh, ¿esto cuándo ha ocurrido? Pero vale. Vamos a la parte sur a conseguir más máscaras, muchas más máscaras. Máscaras es bueno. Hablemos con el organillero del barrio Redneck. No recordaba que llevabas camisa hawaiana. La la la. Dejaron que tocaba demasiado alto cuando estaba practicando en meditación. Se enfadaron. Esto no recuerdo qué voz te puse. Ahora estoy triste. Pensé sobre el pasado para mantener mi mente ocupada, bla, bla. Estimado invitado. Hace mucho he estado en una compañía de animales con perros, burros y demás. ¿Cómo puede unirse un hombre? El motivo es que un hombre también es un animal, mi niño. Todo. Todos eran geniales, pero había una cosa que no me gustaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el perro era el líder? ¿Fue de vida que yo tenía algo malo, señor? Oh, ese perro era un líder increíble. Siempre tenía una compañía estelar. Daba igual que animales trabajaran en ella. Esa es la razón de que robara la careta del perro. ¡La robé! La quería porque era la careta del líder. Pero yo la necesito. Se la daré a mi invitado. Gracias, supongo. ¿Por qué el perro llevaba una careta de un pájaro? Esta mujer perteneció al líder de la compañía ambulante de animales. Intenta usarla cerca de animales pequeños. Vale, hay una rana aquí para probarla. El líder fue un buen instructor. Sus miembros maduraban rápidamente y se hacían adultos al instante. Bien. Hola, rana. Eres una rana, ¿verdad? ¿Puedo disquearte? Link olisquea a la rana. Eso es. Buen trabajo. Ahora, se supone que con la careta de animal tástica esta... ¿Podría hablar con la rana? Hola, rana. Creo que esto no es lo que quería hacer. Rana. Sucumbe a mis poderes mentales. ¿Es posible? Me cago en... ¡Un momento! No. Ya recuerdo para qué servía esto. Tu-tu-ru-tu-ru-tu-ru. Flautista de Amelín. No lo recordaba. Madre mía, qué estilazo llevas con la máscara. Tú eres un poco animal. ¿Te ves conmigo? Los animales me seguían cuando hacía el... 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 Chorras con la máscara esta. Ta-ta... Pero... Vale. No recuerdo para qué servía. Todas estas máscaras básicamente sirven para una... Submisión. Y no recuerdo luego para cuáles eran. Ah, es que hay otra máscara para hablar con las ranas. Lo siento. Tenía que haber alguna. Ahora. Creo que al perro sí que puedo hacer que marche tras de mí. No recuerdo cuál es la utilidad de que el perro marche tras de mí. Pero... Perdón. Tengo que ponerme la máscara, si no le atasco al perro. Perro. Vámonos. Vámonos. Perro, no te sientes. Vamos. Sígueme. Sigue el ritmo. Como... Oh, no recuerdo la música. Titori, titori... Perro en remojo. Ja, 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 ja. Bien. Fuera la máscara. Que le den. He conseguido mi propósito. Eh... Todavía no ha amanecido. Maldita sea. Cámara. Qué más cosas teníamos que hacer por ahí inmediatamente. Creo que... Aunque solo queden dos horas. Creo que me la voy a jugar. Voy a hablar con los chiquillos. Aunque no había que hacerlo el tercer día. No había... Que hacer la prueba de los chiquillos el tercer día. Porque te dan el diario. Los críos te dan... Te dan el diario. Pero... Imagino que habrá que hacerlo el tercer día. Porque si no, no debería estar completo. Aunque voy a probar. Vamos a ver. Vamos a ver. Chiquillos. Tengo muchísimas ganas de jugar al escondite con vosotros. ¿Esto, chico, que me ha explotado el globo? Wow. Eh... Solo para ti, amigo. Te puedo hacer un miembro de nuestra banda de los Bombers. Vamos a hacernos miembros. Pero hay una prueba para convertirse en un miembro de los Bombers. Venga, inténtalo. Estoy listo. Ya sé en qué consiste. Muy bien, alineados, chicos. Si nos puedes encontrar a los cinco antes de mañana por la mañana, te enseñaré nuestro código secreto. ¿Preparado? Solo tengo dos horas, pero son dos horas en tiempo lento. Tal vez pueda hacerlo. Eh... Tú... ¡Hostia! ¿Cómo corre? ¡Canijo! ¡Mierda, no! Por ahí no te vayas. Toma por culo. ¡Ah! No tengo flechas. ¿Podré estunear con esto? Chiquillo, ven. Chiquillo, ven. No me lleves hacia el escondite de tu compañero. Vale, quedan cuatro. Quedan tres. Están en las mismas posiciones. Para ellos no han jugado nunca con nadie más al escondite. Vamos a ver. Un momento. Si le doy la contraseña y ya está, ¿me da el cuaderno? ¿Por qué pensaba que tenía que volver a hacer? Vamos, chiquillo. No te vayas. Voy a atraparlos, nada más que porque puedo. Ya vendrás, ya. Voy a intentar entonces darles el código ya. Pensaba que había que volverlos a atrapar, que era como... Has superado esto, ya eres miembro. Pensaba que era como funcionaba. Creía recordar, creía recordar que tenía que volver a encontrarlos a todos para que decía, wow, eres guay y todas esas cosas. Ahora puedes ser miembro de los bomber, pero se ve que si dices el código ya está. También funciona. Vamos a probar. No debería... No sé. Bueno, voy a probar. Si quieres parar por aquí, el código secreto, etcétera, etcétera. 2, 1, 3, 4, 5. La verdad es que me salió un código bastante fácil. Es 1, 2, 3, 4, 5, cambiando las dos primeras nada más. Tuve bastante suerte. Creo que la primera vez sí que tenías que hacer lo de los bomber obligatoriamente, que es lo que decidía el orden. Creo que el orden en el que capturabas a los chiquillos decidía el orden de los números. No, eso está bien. Si conoces el código, entonces eres un miembro, ¿verdad? Vale, entra. Me está dando el cuaderno... Yo no veo el cuaderno... Hay muchas cosas interesantes que has dado en el telescopio. Víos hacia la secreta de la justicia del bomber. No me está dando el cuaderno. No me está dando el cuaderno. El cuaderno me lo van a dar en el... ¿Con qué niño? Con el que... Entra y sal. Vale, voy a ver. Y yo no sé por qué pensaba que te lo daba el líder, que era el del este rojo. Sería lo lógico. Voy a entrar y salir. A ver, vamos a ver. Qué bien lo he pasado en el observatorio. ¿Me das el cuaderno? ¡Ajá! Vale, he dejado el este a medias, pero no te acuerdas de eso. Y amigo, ¿cómo sabes nuestro código secreto? Ups. Nada de cierto los bomber conocen ese código, así que... ¿Cómo lo sabes? Escucha, amigo. Eres muy bueno. A lo largo de conocer un código que solo nosotros sabemos. Muy bien, me gustas. ¿Cómo te llamas, chico? Creo que si completabas de todas formas el escondite te decía otra cosa distinta, decía... Vale. Toma el cuaderno directamente. Link, ¿eh? Muy bien, ese... Ese Skull Kid ha roto nuestras reglas y está haciendo todo tipo de cosas. En su lugar, hago a Link nuevo miembro de los Bomber. ¡Anda! Cuando... El comentario racista de antes de... De antes, mucho antes. Cuando jugábamos con primera vez el escondite con vosotros. Cuando dijisteis que cuando metisteis a los Bomber a alguien que no era humano y se lió pardo, ¿os referís a Skull Kid? Pues sí que se lió parda, sí. Igualmente seguís siendo racistas, pero vale. Link nuevo miembro de los Bomber. Este es el cuaderno de los Bomber. Contienen nuestras reglas. Léelo. Bien... Te permite hacer un seguimiento de las actividades de la gente. Lo de las reglas es mentira. Esto es uno de los objetos más importantes del juego. 1. Encuentra gente en problemas y añade sus nombres y fotos. Solo caen 20 personas en tu cuaderno. Promete ayudarles. Marca las promesas con las pegatinas de promesas. Nunca tardes en cumplirlas. Cuando suelvas un problema, serás feliz. Y se añade a la pegatina de la felicidad al cuaderno. Súper feliz. No quites las pegatinas. Son las pegatinas de promesas para seguir a la gente hasta que todos sean felices. No olvides las reglas. Ah. Vale. El chiquillo conoce a Talla. ¡Talla! Diga a Skull Kid que ya no es del grupo. Últimamente ha estado actuando como un auténtico imbécil. La sociedad secreta de Bomber pasa para la justicia. Ha sido añadido tu cuaderno. Te he enseñado el código secreto. Ha sido añadido el cuaderno. Y se va corriendo como un estúpido. Ha sido añadido el cuaderno. No, pero debería. Bien. Importante. No. Link. No. Link. No rompas el encanto. A las 5 de la mañana te han dado el cuaderno. No tenía otro momento para dártelo. Estupendo. Cuando veamos que ocurren cosas se irá añadiendo gente aquí. Hasta bien que son los máximos que son la gente que tiene problemas. Y depende del día y depende de todo te van poniendo movidas. Aquí te recuerdan el código. Bien. Y aquí te vuelven a recordar el código. ¿Te lo recuerdan a todas horas el código? De todos los días. No puedo ver los días siguientes. Ay, qué putada. Bueno. La putada es que no puedo ver los días siguientes y anteriores. Pero... Si vas mirando el cuaderno todos los días verás cosas. Y solo a ciertas horas del día... Un momento, no. Sí. Esos son los 3 días. Primer día, segundo día... Porque... Solo mirar del medio y visto el segundo día. Vale. Todos los días puedes hacer esto de los bomber. Pero hay gente que solo a ciertas horas... A ciertos... Ciertos momentos puedes hacer sus cosas. Entonces... Hay que estar ahí a posta. Esperando a la gente a que ocurran las cosas en el pueblo para solucionarlas. Y luego algunas de las cosas te dan máscaras. Y luego, pues... Yo qué sé. Te sientes guay al haber completado el cuaderno y esas cosas. Te sientes mejor contigo mismo y con las personas que te rodean. Eh... Veamos. ¿Toca la ocaína para qué? Perfecto. Se acaba el mundo. Eso es bueno. Qué... Más... Iba a hacer hoy? Porque... Ya no puedo... ¡Ah, sí! No, todavía no es el tercer día. Creo que voy a adelantar... El... Tiempo. La canción del tiempo. ¿Cómo coño era? Ah, sí. Era esta. Vamos al futuro. El futuro es bueno. Hay coches voladoras y cosas así. Vamos al amanecer del último día. Que va a ser adelantar el reloj media hora. O una hora. Ha cambiado el horario. Estamos ahora mismo en... En el... En el horario este de ahorrar energía. Y todo eso. Y hemos adelantado el reloj una hora. No pasa nada. Hemos dormido una hora. A menos esta noche. Y por dormir quiero decir mantenernos en vela. Último día. Creo que podía ir a ver ya quién ha ganado la lotería. Porque esto es importante. Rupias gratis. Te da un saco de un cien bombas o algo así. Ah, tingle. Por cierto, esto tenemos... Vamos a hacer esto. Para quitarnos lo de encima. Aunque... No es que nos sirva para mucho. Pero tingle... Tengo que remontar tu globo. No es que yo quiera. Aunque si te has roto las espinillas merecería la pena. ¡Uh, señor! ¡Hola, señorada! Comprará uno de los mapas de tingle. Un momentito. Necesito... ¿Será posible que no tengo ni...? Uh... Un segundo. Un segundo. Ya veo, ¿ven? Avíseme en otra ocasión. Tingle tingle, glulimpaaa. Eh... Perdona, enseguida te pago. Plantas que mágicamente se mueven. Darme cinco rupias. Eso es. Vale, no hueles. No, 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 no hagas el globo todavía. ¡Un señor! Hola, señorada Comprar uno de los mapas de Tingle Sí, quiero ver dónde estoy Y esas cosas, llupi Mapa de cerro roja Puedes sentarte por la ciudad, eso es útil Flecha roja, flecha amarilla Cosas bonitas, venga a verme de nuevo Venga a verme de nuevo, Tingle, Tingle Otra vez la frase de antes Hace el globo y vete por ahí volando Vale, es que no tenía el mapa de la ciudad Y es útil, aunque No es una ciudad muy grande, te la puedes aprender de memoria Pero Es útil tener el mapa Esto tenía que haberlo hecho el primer día Y no lo hice Vale, bien Ah, mierda, no, espera, mierda Vamos a ver si lo de la lotería Está abierto, porque eso es una de las cosas Que me interesan En el ámbito monetario Y ahora nos toca Explorar Irule Que no lo hayamos llegado a explorar del todo Administración de lotería ¿Quieres tener la oportunidad de comprar tus sueños por solo 10 rupias? Elija tres números y coinciden con los primeros Ganará 50 rupias Solo será para la primera persona en llegar ¿Qué administración de lotería más de mierda? Sigo sin tener Sea posible Un momento Voy a sacar del banco Aposta para 10 rupias Qué triste es el pobre A ver Hippie Necesito 8 rupias No más ¿Qué quieres? ¿Necesitas algo? Bueno, ya que estuve a rectoriar más de Más de 10 Porque las voy a perder Las voy a tirar 237 rupias Bien, tío Eh Voy a tener 30 por lo menos Tal vez Eso las guardo luego Ya que sacas 28 rupias Usalas prudentemente Ni que hubiera sacado tampoco un montonaco Bien, jovencito Ahora mismo tengo un total de 209 rupias Reesa cuando quieras Hace un depósito con dólares un poco Bien A ver Voy a comprar un boleto de lotería Que ahora mismo no me va a servir para nada Pero en el futuro será rentable Quieres tener la oportunidad de comprar tus sueños por solo 10 rupias Elija 3 números y coinciden con los premiados 50 rupias Solo para... Sí, quiero participar Introduzco los números Eh... 1, 2, 3 Nunca falla Anunciaremos los números agraciados en este mismo lugar Los ganadores podrán pasarse de 6 a 11 de la noche Bien Ahora ya es el horario Eso es bueno Su boleto de lotería es solo válido para esta noche Bien El tercer día El número ganador por la noche lo sabremos luego Como podemos viajar en el tiempo Esto va a ser útil Muy útil Hemos terminado de vender boletos por hoy Por favor vuelvo mañana Y por boletos quiero decir boleto De 6 a 11 Sí, de 6 a 11 Eso no es la puerta Bien Esta noche podré ver cuál es el número ganador Y eso Es una constante Y eso es bueno Con el resto de rupias Vamos a ver qué podemos comprar Porque no hemos pasado por aquí todavía Tienda de bombas Un poco fea ¡Oye! ¡Tú! ¿Tú no deberías estarte muriendo? ¿Tú no eras el... ¿Tú no eras el Gollum? Pero que ahora tiene un tatuaje en la... Coronilla Te va mejor en este universo que en el original Bastante Bueno, señora ¿Quién me va a atender aquí? Hola Quiero ser atend... Hola Soy un cliente Espero que no te deshaces ahí a todos los clientes Tú Por fin ¡Bienvenido! ¡Mira los objetos! Bombas Que creo que no puedo llevar todavía Porque no tengo saco de bombas Los bombchus Que tampoco ¿Ahora son bombuchus? Eran bombchus en el original De eso me acuerdo Y el saco de bombas 50 rupias Me cago en la renfe Necesito dinero Pensaba que tenía suficiente Pero no ¡Ven! ¡Ven! No, no Que no quiero hablar Un momento Espérate Me has dicho algo Repíteme lo que me has dicho Voy a hablar con él Normalmente tendríamos El saco de bombas Grande a la venta Pero parece que ha habido Un accidente Cuando lo traían de la tienda No sé cuándo tendremos de nuevo Bueno Ahí está el normal El saco de bombas normal Me viene bien Y ya no me repite Lo que me repetía antes Qué lástima Tendría que sacar Casi todo el dinero Que tengo en el banco Y no No es una idea que me entusiasme Pero lo haré Si me hace falta Lo haré Lugar de intercambio Bienvenido Me gusta ese hada Necesito una botella vacía Eso ya no me gusta tanto Escudo del héroe 80 rupias Pensaba que era único Pero se ve que no Lo fabrican en masa Y cosas útiles Bien Aquí no hace falta que vuelva Pero me venden hadas en botella Eso es útil Porque creo que todo lo que tengan las botellas Lo pierdo Cuando pasan los tres días Y esto parece ser Pociones Tiendo curiosidades Abrimos a las 10 de la noche Bien A dos horas de acabarse el mundo Buena suerte vendiendo algo Tú Necesito 50 rupias Tengo que darme más rupias Hippie Asqueroso Tío He pasado por aquí delante 209 rupias Sí 30 más Me estoy fundiendo Los ahorros De todas mis múltiples vidas Pero es que el saco de rupias Es una opción interesante Ya verás como los bombas El saco de bombas viene por El saco de bombas es una opción interesante Pero seguramente Las bombas se vendan por separado Pero bueno No pasa nada Quiero el saco ya Porque el saco sí que no se pierde Está hecho con el estómago de un monstruo Volvagia Si no recuerdo mal O no No me acuerdo Me lo llevo Es brillante por problemas con el par de texturas Pero no pasa nada Vamos a suponer que está hecho con la piel de una vaca muy brillante Obtienes el saco de bombas Ahora puedes llevar y usar bombas Con esta oferta especial El saco de bombas incluye 20 bombas Qué suerte Se va a acabar el mundo Así que las voy a perder Pero bueno No pasa nada Ah, mierda Algo de la gente a los alrededores No sé qué has dicho No consigo Va, da igual Bienvenido Parece que cada vez hay menos gente a los alrededores La tienda está abierta Así que ven cuando quieras Bueno Hemos Tenemos un saco de bombas Eso es bueno Puedo ir al rancho a conseguir No puedo Ah, es verdad Puedo ir al rancho Pensaba Ah, claro Bien, es verdad Vamos a explorar los alrededores Sí, es cierto No recordaba Hay una mecánica Bueno El tiempo pasa Etcétera, etcétera Creo que el guardia este no me ha visto en este ciclo temporal todavía Ah, mira, sí O está muy entretenido mirando la obra No lo sé Bien Creo que tengo que ir por ahí Sí Al rancho El tiempo pasa no solo dentro de la ciudad También pasa aquí fuera Y hay distintos eventos fuera Lo cual mola bastante Y voy a ir a este sitio que no había visto todavía No había algún agujero por aquí misterioso En el que caerse Me puedo recordar que sí Que siempre me caía cuando no quería caerme Un momento El pájaro cabezón, por cierto Por muy divertida que sea sujeta Te roba rupias Y te roba cosas Deja de intentar robarme las cosas Desgraciado A ver si te tengo que desplumar Yo a ti Un momento Pero he soltado un montón de rupias Ven Ven a robarme Ven, ven, ven Ródame todo lo que quieras Ven, por favor Inténtalo Que este tío da premios Que no me acordaba del pájaro El pájaro creo que te robaba rupias Y no recuerdo si algo más Pero si tú lo matabas a él Te soltaba el premio gordo Ven, ven Que tengo la espada inquieta No, no, no tan rápido No tan rápido Pero sí, costaba matarlo bastante La putada del pájaro este Es que costaba matarlo Y aún así Usualmente se llevaba a tus cosas Porque Tiene más golpes que un tonto Ven 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 aquí Yo creo que seamos amigos Se le podría matar, ¿verdad? Un tonto pájaro este lo odiaba Es que siempre está campeando Fuera del rancho Y para algunas misiones Tienes que ir y volver al rancho Estamos yendo al rancho Rancho Por cierto Que creo que no se llamaba Lon Lon Pero algo parecido ¿Te vas a morir ya? Es que con la espada pequeña Mis posibilidades Son más limitadas ¡Hijo puta! Mi espada eso no ¿La espada te robaba? ¿Qué? Oh, mierda No recordaba que te robaba la espada Eso es pasarse Pensaba que te robaba rupias ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se está yendo Se ha ido Adiós Espada Bien Creo que voy a tener que Quedarme con esta forma Más tiempo de lo deseado Vaya por Dios Puto pájaro El pájaro se regeneraba En algún momento Y ahora cómo lo voy a matar Si quiera Ah, es rancho romani Aquí Te voy a robar la espada Ya lo he descubierto A las malas Camilo Lácteo Adelante Rancho romani Más adelante Putadón Creo que al viajar en el tiempo Recuperas la espada Pero no estoy seguro De cómo se ha recuperado la espada Y no te pienso Comprar Ah, mierda Mira, qué bien Podría usar la espada aquí La espada que no tengo Mierda o nada Esto Ahora mismo no lo voy a ver Tendría más sentido Que hubiera venido el primer día Pero el primer día Aquí hay un pedrolo De la hostia De grande Y aquí el minero Lo ha tirado abajo Nada más que con el pico O sea, es una hazaña Bastante importante He abierto el camino Tendría más sentido Si hubiera venido el primer día Aquí había una piedra Ya no hay piedra Gracias aquí al caballero Trabajador anónimo Que ha despejado el camino Y ya vamos al rancho Oh Dios, lo de los pollos Rancho Romani Y aquí hay una cosa Muy interesante Voy a transformarme Porque va a perder un poco de sentido Si no lo hago Estoy entrando al rancho Yo estoy entrando al rancho Rancho, rancho, rancho ¿Cuándo se ha activado el vídeo? Que bien entro al rancho Lynn, tienes ojos Yo ya estoy viendo Ah, ahí está Mira Me mira ¿No es tu caballo? Definitivamente lo es Bien Epona, háblame Quiereme Vale, nada Oye, tiene usted un caballo Que no le pertenece ¿Me lo podría dar? ¿Ah? ¿Tú? ¿Quién? ¿Quién eres? Romani La chica del rancho Ha sido yo ya tu cuaderno Bien Es que cara Estás bien, hija mía No, no ¿Me das mi caballo? No me das mi caballo Lástima ¿Se toco la canción de Epona? Que no recuerdo cómo era Creo que era así No No, esto era hacerlo de día Eh No, espera Ni idea Da igual, Epona Tú sigue ahí Haciendo lo tuyo Voy a hablar con el responsable Oye Tengo un caballo que no es suyo Hola Me duele mi caballo ¿Y por qué habéis llamado Al rancho como la chiquilla? Aquí no hay ni Dios Debe estar repartiendo la leche la otra Son dos hermanas, se supone Pero me falta una No está aquí en ningún lado No, no me la ha saltado Vale, pues nada El globo este creo que se podía romper Y pasaba algo Vamos a probar Puto perro Déjame vivir Ah no, se atraviesa Vale, la chica esta no va a ser de ayuda Creo que la hermana estaba en algunos de los edificios circundantes Porque al rancho este le va bastante mejor que al del universo original Y tiene más edificios Se rompe con flechas No me quedan flechas No me quedan flechas, ¿verdad? No compré Ah, sí que tengo flechas Vaya, qué bien No sé cuándo me las han dado Lo del rancho Romani Básicamente Solo se puede entrar el tercer día Y pasan cosas los días anteriores Y hasta bastante, bastante más avanzados en el juego No podremos entrar antes Que esta mecánica mola bastante Aunque es una putada al principio del juego Ven conmigo Bien No sirve de nada Pero ahora que lo pienso Creo que la otra estaba aquí Puede estar aquí O venía ya solo por la noche Ajá, estamos aquí Hola Definitivamente no malón de mayor Y la otra es el malón de pequeña Oh, lo siento Ahora pensaba un poco Mi hermana pequeña Mi hermana Ella Ella ¿Qué haremos? Nuestras especiadas vacas Si hubiera pensado que iba a pasar esto Entonces ¿Cómo decía Romani? Debería haber Cremia ¿Te llamas Cremia? Dios santo Qué nombre más feo Vale Hola Cremia Te voy a llamar Talon A partir de ahora Perdón, malón Y a la otra Malón también Malón 1 y malón 2 Malón de pequeño Y malón de grande A ver si nos entendemos todos Una pregunta Tu cuco está dentro de aquí ¿Puede ir? Ah, no tengo la espada Me vengaré De todas formas Te atacaré de alguna manera ¿Puedes llamar a refuerzos Estando aquí dentro? Cuco Creo que no ¿Eh? ¿Quién va a venir a rescatarte ahora? ¿Eh? ¿Dónde están tus refuerzos? ¿Eh? 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 ¿No puedes llamar a tus Amiguitos Cucos Estando aquí dentro, eh? Creo que me voy a vengar Por todos los de Locaine of Time Y por los del Majora Igual Disfrútalo Disfruta Maltrato de animales Que no se entere peta Que si no la liamos Bien Ahora El globo ha vuelto Vamos a ver Porque en los otros edificios De todas formas Creo que había Cosas que hacer De todas formas Link como no sabe hablar No parece exigir Que lo devuelvan a su caballo ¿Qué más da? Oye, no Pasa nada Vamos a lo de los Cucos Les han robado las vacas En algún día anterior Al último día No podemos hacer nada Porque aunque seamos Vejeros del tiempo No podemos entrar aquí Otros días Uh, macetas Mereció la pena No Bájate de ahí Bien Esto creo que era un minijuego De De Dispar... Espérate un momento Tú 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 Eres más punky Que en el otro universo Pero Tú no eres El de la tienda de bombas Debeis ser primos O algo así Estaba seguro Hola Se lo he decidido Mis abuelos Dicen que la luna Se va a caer Con lo grande que es Seguro que hay Arrastrado a ese rancho Ah O bueno ¿Qué? Hola Lo único que siento Es no poder ver A estos pequeñajos Como gallos de primera El cuidador de pollos Groh Has añadido tu cuaderno Hola Groh Deberías comer algo Si estás esperando Los pollos Para que crezcan Para comértelos Tal vez deberías Buscar otra forma De alimentarte Por si acaso Sabes Bueno Vamos a morir todos En tres días Así que no hace falta Que cuides la línea Come algo Por Dios Que aquí había un minijuego Luego En algún momento A lo mejor Es en otro de los días En el que No sé qué había que hacer Pero bueno Cuida a esos pollos Que crezcan sanos Y fuertes Lástima que no tengan futuro Ah es verdad Es verdad Los pollos son animales Y tenemos una máscara Para hacer el subnormal Con los animales Hagamos el subnormal pues Pollos Conmigo Había que recolectar A los pollos aquí Oh esto lleva un rato Pero bueno Creo que podemos hacer feliz Aquí al Al Grinch este Al Al Groh Mira como desfilan los pollos ¿Estás orgulloso? De tus pollicos Por eso tiene forma de pollo Ya no lo recordaba Si hacían mayores Al desfilar No tiene ningún sentido Desafiando las leyes De la física Y la naturaleza Mira aquí pollo No recuerdo cuántos habían Pero había un cojón Vamos a hacer esto Ya que estamos Oye mira Vamos a completar Una esta del cuaderno Así de una Mira que bien Se ponen en fila india Y no se pelean Por ir el primero Ni nada Se van ahí Del principio de la fila Al final A postica Mira Conga Conga Tú neta la fiesta La luna Está temblando Vamos a morir Pero olvidar esos pensamientos negativos Y bailar 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 para mí La música es que es súper Hipnotizante Y crecer Y formar un ejército Con el que conquistar Y terminar Los támbores militares Añaden un detalle Que es importante Al ritmo Tú Ven Únete a tus hermanos Ahí están Ahí están Dos Tres Cuatro Tocan Ocho pollos Tome Todavía están creciendo Deben ser diez Oh no Ese sonido No me ataquéis Yo os he creado No lo entiendo Pero ver a mis pollos Con su cresta Y todo Te gustan las crestas A ti Ya no tengo más quejas Estoy perfectamente Satisfecho aquí Te entrego esto Oh capucha de conejo Nuevas orejas ¿Qué tiene? ¿Puedas ayudarte? ¿Podrá? No podrás ¿Podrá ayudarte La fuerza de naturaleza salvaje? Sí Esos chico Son todo gallo Jeje Y ahora Ponte las botas Cumpliste su deseo de juventud Has sido Añadido a tu cuaderno He completado algo Mira mi mamá Qué estilazo Perdón Quítate la esta Así mejor Hasta luego Pringaos Uy Así ligeramente Más rápido al máximo En Ok Enough time El cartero te pedía Las orejas de conejo Para correr más rápido Ahora tú puedes Quedarte las orejas de conejo Y Corres más rápido En las horas más En la Okina of Time No se olvidan de nada Aquí sí No es Sepona Pero no está mal Hola La luna Es Muy Pequeña Al rancho Ni siquiera le daría Míralo Lo estamos viendo Desde el lado Esta luna No es Del tamaño Correcto No estamos Tan lejos De la ciudad Como para que No muramos Todos Debería estar Cayendo aquí encima También La verdad Debería ser Mucho más grande Que esto Debería ser